Señora, tiene visita. Rafael, Rafael, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Rafael? ¿Cómo te encuentras? Mejor que nunca. Gracias. ¿Qué es cierto los rumores que dicen que necesitas un trasplante? Rafael, Rafael, una pregunta. Rafael, Rafael, ¿vais a pasar el fin de año en familia? Gracias. ¿Pasa algo? Señora, Pilar ha desaparecido. ¿Cómo? Marchó esta mañana a hacer la colada y aún no ha vuelto. ¿Pero habéis mirado en su alcoba? Sí. A no sé, en una hora no aparece que avisen al teniente. Muy bien. ¿Dónde está el paciente de esa habitación? Esta tarde le bajamos a radiología. Los doctores querían hacerle un TAC para ver cómo evolucionaba el estado de su lugar. La prueba ha sido positiva. ¿Qué es? Deja eso. Es la medicina de la señora Almudena. ¿Toma opio? Yo de eso no sé nada. Se la daba el señor Félix. ¿Y por qué se la daba? Al parecer la señora estaba perdiéndola razón. Pues yo la veo perfectamente. ¿Cómo la toma? No. Desde que el señor Félix se fue no ha vuelto a tomarla. ¿Y no ha vuelto a estar enferma? No, que yo recuerde. Ya. Qué casualidad. Después de romper con uno de mis novios, pues me enamoré platónicamente del dueño de una casa a la que limpiaba. Y pues nada, me obsesioné con él y le idealicé hasta tal punto que limpiar su casa y lavar y planchar su ropa se convirtió en el mayor de los placeres. Ya está planchada su falda. Yo no he pedido ninguna falda. Sí, señora. Aquí se la dejo. Soy amiga de Cristina. ¿Le han traído esto, señor? Por fin. Puedo retirarte. Felicidades, señor. Creo que solo le vi un par de veces, pero fantaseaba con que él era el marido perfecto y yo, su entregada esposa. Hasta que un día encontré un sujetador debajo de su cama. Así que decidí despedirme y olvidarme de él para siempre. Señor. ¿Ha aparecido ya mi prometida? No. Pero tiene un mensaje del capataz. Le espera a las cuadras. ¿Cómo? Dice que desea mostrarle un semental, que le interesará verlo. Pero qué absurdo. Dijo que diría eso. Buenas tardes. Me manda Herminia. Traigo el pedido de colmado. ¿Y este? Vengo a ayudarla. Venga, con brío que llegas tarde. El caso es que yo lo he visto en algún sitio. Haga memoria, por favor. Es importante. ¿Dónde? ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.